Este 12 de diciembre participa de Navidance, ciclopaseo y actividad física para darle la bienvenida a la Navidad. Recorre los alumbrados públicos en bicicleta con atuendo navideño. Concentración Coliseo Sergio Antonio Ruano, 7 de la noche. Además, practica de la rumba terapia en la Plaza del Carnaval a las 7 de la noche. Dos eventos que harán de tu diciembre el mes más activo del año. Navidance para disfrutar de una Navidad activa. Invita a Alcaldía de Pasto y Pasto Deporte. ¡Muévete!